Muy bien, estamos con Pablo Villanueva, Melcochita, aquí en el programa. ¿Cómo estás, Melcocha? Muy bien, hermano, muy buenas noches a todos, hermano. En tu programa, primera vez que vengo acá a la... Y última, ¿también has dicho? No, no, es una broma casi decente, hermano. Casi decente. Melcocha, lo que escuchamos de fondo, la gente seguramente no se ha dado cuenta, es un tema de los Yorks. Una banda rockera de los 60, y el coro lo hacías tú, ¿no? Mira, te voy a explicar. ¿Lo podemos poner otra vez, por favor, señor director? Ahí está. Y yo, a ver si me cierras el audio, por favor. Esos coros son tuyos. Te voy a explicar, mira. Manuel Guerrero, que es papá de... Ahí está, ese loco yo, ese loco yo. De los Tugueres, Guerrero, su padre. De Carlos Guerrero, claro. Tenía, pues, los discos Mack. Entonces, en los Yorks, dejaron las pistas y se fueron a Virrey. Y él se rasgaba la cabeza. Y ahora, ¿qué hago? Le digo, a ver, señor Guerrero, pásenme, pásenme las pistas. Y me pasó las pistas y inventé sobre la música y salieron 12 canciones, las 12 las hice. Y también tocaste o participaste en algún disco de los Traffic Sound. Mira, mira, ahora a los Traffic Sound le puse conga. Claro. Y a base de... Y a base de la... Ya en Estados Unidos comenzaron a ponerle conga al rock. Porque no usaban conga más que batería. ¿Tú fuiste peonero en ese sentido? El primero que le puso la conga. Nadie sabe, pero como nadie profeta de su tierra. Claro. Se están buscando a que hagas algo malo para sacarte grandazo. Como estoy explicando acá al señor anémico. Bueno, como se imaginarán, Melcocha llegó y empezó casi, casi a bautizar. Yo tengo una anécdota contigo, tú no la debes recordar. Te entrevistamos hace tiempo en Radio Oxígeno. Y ni bien te sentaste, me dijiste, ¿cómo estás, mi querido curatierno? Sí, puede. Y después de un rato, por la barba, supongo. Y después de un rato te dije, Melcocha, tú simplemente pones una chapa, pero nunca pones dos. Y me dijiste, no te metas conmigo, cara con timbre, por mi lunar. Pero tú estás hablando cuando el mal muerto estaba enfermo, muchos años. Hace muchos años, efectivamente. Estuvimos conversando con el doctor Huerta hace unos instantes. Tú tienes 82 años. 82, sí. ¿Cómo haces para mantenerte, pareces, de bastante... Lo que envejece son los problemas. Ya. ¿Ya? Pero tú te has metido en problemas también. Pero te lo metes al pulmón. No te concentras en el problema. Lo que le ha pasado al señor Razum, el de la pistola. El de la pistola. Y yo a él no lo critico, sino yo lo conozco así, es un señor de señores. Lo que pasa es que lo está autoreando. ¿Tú qué hubieses hecho? A mí también me ha pasado, me ha querido autorear, ¿no? Te metes a la madre y después que te ha metado a la madre, filmas. Pero tú no le metes un escopitajo. No, entonces yo le digo, no, no, Cristo te ama, hijo, ¿no? No, porque el hombre lo ha estado autoreando. Cuando te filman ahí te cambias de... No, lo ha estado autoreando, no te hago cuenta, porque... No se margen, señor, pero ¿por qué sacito? O sea, haciéndole cachita, ¿qué le llama? Entonces, podía haberlo matado. Ahora, tú me dices que hay que ahorrar, evitarse los problemas, pero ¿tú qué haces físicamente para mantenerte bien? Ah, también, al año me chequeo todo, porque hay una... Donde ven el embarazo de una mujer, ese aparato te ven el hígado, el riñón, los pulmones, y me cuido también. ¿Y diariamente también haces ejercicio? Todos los días, como tomar desayuno. Porque hay muchos que buscan pretextos, no, que yo me levanto muy temprano. Digo, ¿a qué hora te levantas? A las seis, levántate cinco y media y hace media hora de ejercicio. Claro. Es fácil, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le recomendarías acá a nuestro compañero? ¿Dónde está el gordo? Ahí está. Acá, el gordo. A mi compadre, al señor este delicado, no, él ya no tiene remedio. Ya, ya, muy tarde ya, ¿no? No, no, no. Ahora, Milcocha, todos los periodistas, no sé si todos, pero muchos de los que han conversado contigo, para muchos de ellos es inevitable hacer la referencia a la presentación que tuviste en el programa de David Letterman. Dos presentaciones. El único peruano, el único latino. El único latino. Que habló en español. Hablando español con sus títulos en inglés. ¿Tú conocías a Steve Martin? Porque lo que dijo David Letterman es el Steve Martin peruano. Me decía Dean Martin peruco, porque Dean Martin es un comediante americano. Claro. Me comparó con un bravo. Claro, claro. Inclusive no fue una vez. Fuiste dos veces. Fue prueba dos veces. No me he encontrado en el segundo video, pero fue dos veces. Porque la que tú has visto es la vez pasada, él dice en inglés. Claro, la segunda visita. Claro, la segunda vez. ¿Qué te impresionó del profesionalismo con el que funcionan los shows en Estados Unidos? Me dice la señorita Silvia, ¿cómo se llama? La señora, una cubana. Me dice, oye, mi cochita, mañana tiene que estar en la televisión. Le digo, la cadena 5, el telemundo. No, americano. Pues si no, no habla inglés. Le digo, no, anda nomás. Entonces, fíjate, quedaba en Roquefelle y Sente, ¿no? Y el señor me dice, tomorrow 11 close. O sea, me dijo, mañana a las 11 de la mañana. Y yo llego 10 y media y el director del programa llegó 11 y un minuto. Y me dijo, I'm sorry, man. Por un minuto. Por un minuto. Aquí el director, puede llegar 20 horas. Claro. Y me pidió disculpas por más. Entonces, ¿qué pasa? Que le di todos los chistes y algunos no dan con el inglés, pues algunos chistes. Claro. De los 15 me cogieron 8. Hermano, me llevaron a, ¿cómo se llama? Al salón de reposo. Me pusieron un bufé, un chalón, me hacían masaje. ¿Qué trato, hermano? Ahora, es curioso, Melcocha, porque tú eres descubierto, digamos, por Ferrando a los 37 años. Pero tú desde muy chico ya eras un cómico. No, ya yo trabajaba en el embase tocando batería. Claro. Y él un día de 8, yo con Felipe Montoya le dijo, ahí hay un monedito que te puede servir. Entonces, pasaba por la barra Martín, ahí voy a entrar el monedito y me llama, me vi que el intermedio cochineaba, porque la batería fue esto con batería. Y me dijo, ¿quieres trago una peña? Le digo, ¿cuánto hay? Y le digo, ¿no? Y me dijo, hay tanto, ¿a quién hay que matar? Le dije, porque pagaba buena plata. Claro, claro. Y ahí fui a la peña, pero como músico. Acompañaba a Coceo Bravo, a toda la gente. Y cuando entró a la televisión, ya yo conocía a todos los nombres. Entonces, falla, te mete un aborrecerón en la estrella. Te mete un aborrecerón. Y él, pero, yo creo que puede ser lo que hace. A ver, un hombre, ¿cómo te despido? Y me acuerdo que dice Daniel Santos, mire cómo suena Mel Cochita. Daniel Santos, claro. Por eso que me puso Mel Cochita, porque la primera vez que caí en televisión, endulcé al televidente. Claro. David Letterman te puso Mel Cochita. No, ahora para cobrar fue la vaina. ¿Por qué? Me puso el cheque, Mel Raya Cochita. ¿En serio? Sí, porque ahí Mel Ferrer, y él creía que era Mel. Claro, tipo Mel Gibson, Mel Ferrer. Y yo le dije, no sé, le digo, a Pablo Villanova. Y me pagaron. Ahora, tú te llamas Pablo, pero tus amigos de la infancia te dicen Pedro. No, de chiquito mi mamá me decía Pedro. Cuando yo fui al colegio, mi partida decía Pablo. Pero Pedro, Pedro. ¿A quién le debes tu buena artística? ¿Más al lado paterno o al lado materno? ¿Quién influyó más en ti? ¿Tu padre o tu madre? Mi madre era. Ella era cantante como mi tía Angélica. En ese tiempo usaban cartucho para cantar. Ella tocaba guitarra. ¿Y tú ya a los seis años ya tocabas? A los seis años ya tenía un conjunto que se llamaba Son Yalúa, que estaba mi compadre, Coco, ya está muerto. Estaba Carlos Ruiz, estaba Jaime, Mario. Villanueva, mi hermano, todo. ¿Cómo asimilas, Mecocha, el hecho de que en el Perú eres sobre todo reconocido como un excelente cómico, un humorista? No hay show contigo que no sea divertido. Pero en los Estados Unidos tienes un estatus de sonero. No solamente en Estados Unidos, en Europa. En Europa. Pero lo decía lo de Estados Unidos porque en Estados Unidos incluso participaste en la campaña de Obama. Es decir, ha sido reconocido por universidades. Para desarrollar fondos para su candidatura. Claro. Como latino. Claro. Con la orquesta. Entonces, ¿qué pasa? Que no han difundido. Tú sabes que no es por hablar, pero en la radio hay que meterle un sencillo para que te pasen un disco. ¿No? O sea, un CD. Y yo no voy a pagar, pues, si mi patio. Entonces, ¿por qué se pone de moda como está contando la señorita que maquilla? Porque tú agarras pagas y le pones un chenco. Tengo los zapatos rotos. Cuando piso el charco de agua me mojo la media. La media mojada del zapato roto. La media mojada. Lo pasas 20 veces a día y se te meten. Claro. ¿Es más difícil ser músico o ser cómico? ¿De músico? Ajá. No, es más fácil. Es más fácil ser músico. Yo prefiero ser músico que cómico. Porque tú puedes cantar, por ejemplo, una salsa y te la piden dos, tres veces. Con un chiste no pasa. Con los chistes no pasa lo mismo. Claro. Es más difícil. Ahora, estamos celebrando, y digo que estamos porque nos encanta verte vigente y siempre lúcido, 50 años de carrera artística. ¿Se cuentan desde el día en que apareciste por primera vez en la Peña Ferrando hasta hoy en día? En la Peña Ferrando ya era cuando tenía 37 años, ya era veterano de guerra. Pero yo ya de antes, pues, ya era, tocaba con la sonora de Néstor Ferreira, Lucho Macedo, la sonora de Sensación. Pero yo comencé también tocando con Camagüey, pero cuando era guitarras, yo tocaba el bongo ahí, pero era guitarra, Camagüey era guitarrita, el conjunto Camagüey se llama. ¿Y dónde aprendiste en Belcocha o dónde adquiriste esa facilidad para, esa velocidad mental para poner una chapa, para construir toda una oración en jerga? ¿Eso te lo dio el barrio? ¿Te lo dieron los amigos? Escuchando, y como me decía el señor José Mangual, que eso no se estudia en la universidad, eso nace, ¿no? Claro. Como lo que pasó con la Susi Díaz, que me dijo hoy esos zapatos, que el payaso te regalaba, el mismo que te pintó. Tengo que, rápido lo dije, porque si yo hago una pausa, el sapo y el envidioso, ya no, está preparado. Para quienes no vieron aquel momento, fue muy divertido, ¿no? Susi Díaz estaba con la boca absolutamente pintada. No, estoy, yo ya, cuando estoy medio psicólogo, porque ella está así, me miraba a las zapacales, y algo va a ser ella, ya estaba preparado. Te miró los zapatos, dijo, ¿qué payaso te ha regalado los zapatos? Sí, el mismo que te pintó la boca, igualito con lo que pasó con Jaime Bailey. Entonces, en mi barrio le dicen, fulano tal, y a mí, ¿cómo me dicen en tu barrio? Me dijo, le dije, gato bailarín, le dije. Gato bailarín, Jaime Bailey, ¿por qué? Porque te gusta el rato y no te pides una pieza. El hombre tenía correa, se ha reído. Bueno, yo te voy a pedir, de hecho, en un instante, o si quieres ahorita, que bautices, por favor, con una chapa a nuestros camarógrafos. También, después, claro, al señor perfil de una de águila. Ahora, bueno, antes de terminar, cada camarógrafo se va a llevar su chapa para que se vayan a su casa tranquilos. Déjame decirte palabras y frases, y tú me dices lo primero que se te viene a la cabeza. Después me ponen esta vaina, porque también, es que es una vaina... ¿Qué es eso? No, este, después ya lo dije, cuando te hagas tiempo. Ahí, 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 el número para contar. Y además, el día 19 de viernes, estoy mano a mano con el Chato Barrasa, que estornuda todos los días a carraso para que le llegue el saludo. El 19 en el Maracaná, el viernes. ¿Le han hecho mala fama al Chato Barrasa de Guayacol, o se lo ha ganado a pulso? No, él te toma sus aguas, pero es normal, ya le... Cerveza, pero ahora si fuese Guayacol, toma este racumín, por ejemplo, pisco. Claro, claro. Y bravo todos los días ya, la sangre se llena de... ¿Cómo se llama? De óxido de carburo de cetileno, ¿no? Y ahí es donde viene el canciller, pues. El cáncer, claro. Claro, pues, eso, no, hoy también la jeringa. A ver, mi querido Melcocha, si te digo la peña Ferrando, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿Cómo lo definirías? ¿Qué, la peña Ferrando? Sí. De las jirafas que hacíamos, pues. Ajá. Las giras. Las jirafas. Las giras, pues, sí. Y uno gozaba la vida, era muy feliz la peña Ferrando. Si te digo Willy Colón. Willy Colón, mi pata. Yo varias veces he trabajado con él, le he hecho coro. Y eso poca gente lo sabe en el Perú, ¿no? Es increíble. Hinchas, mira, Celia Cruz era hincha, de Mecochita. Johnny Pacheco. Claro. Rey Barreto, Roberto Torres. Y no he traído el jirafas, pero me manda saludos el director del Gran Combo, Papo Lujan. Qué bárbaro. Olvídate. Me quieren porque cuando nos llamamos de jirafa, o sea, es como decir, de Lima, Túmez, y todos los ángeles, entonces, de gira, San Pedro, San Francisco. Sí. Entonces, los hacían matar de risa, conocíamos por tierra. Me agarraron mucho cariño. Entonces, si te dio Willy Colón, ¿con qué asocias el nombre de Willy Colón? ¿Con alguna canción? ¿Con algún momento? Él me grabó, pues, Willy Colón con Celia Cruz. Leí la canción El Paraíso, ¿no? Que lo cantó Celia Cruz. ¿Cuál fue tu primer instrumento? El, la maraca. Ajá. Después aprendí, mi hermano Miguel me enseñó a tocar la conga, la tumba que le llamábamos. ¿Cuántos instrumentos tocas, Melcocha? Pues, ¿tocas batería, tocas, este...? Tocó batería, toco conga, toco... Piano. Un poquito de piano, trompeta, bajo, guitarra. Tocar piano no implica que te gusten las teclas, necesariamente. Bueno, según la reforma agraria también. Si te digo risas y salsa, ¿qué es lo primero que piensas? Mi compadre es locureta, pues. Tremendo cómico. ¿Qué peruano te hace reír? La raza. Sí, el chato. Claro. ¿Y cuando eras chico, con qué te reías? ¿Con qué persona? Con Timfla, con Timfla, pues. De hecho, hay algunos sketch en los que tú también tratas de emular a Cantinflas, ¿no? Con esa forma de hablar medio enrevesada, que es divertida. No, y son cosas que, por ejemplo, ahora estuvo la cuestión de Maicelo, que inauguró un restaurante. Sí. Y todos hablaron bien bacán, y me escuchaba, pues, había tenido gente, yo le digo, para mí es una gran satisfacción, para mí es una gran satisfacción, para mí es una gran satisfacción el libro. Y la gente se ve y no ha hecho nada. Si te digo que me menciones un disco de salsa. Asfalto de Navidad, me encanta. Ahí está yo, Montoro. Asfalto de Navidad. La gente no. Asfalto de Navidad. Anacaona también, muy buena. ¿Y si te pide un disco de rock? De rock, de rock, de rock. De los artículos, lo más sé, pues, los Beatles. Algo de los Beatles. ¿Te gustaban más los Beatles que los Rolling Stones? ¿Eras más Beatlemaníaco? Los Beatles eran más que los Rolling Stones. Estaban un poquito vegetales ya, pero ahí... Ahora, si me escuchas, está viejo. El cómico, contra más viejo es, su cara es más cómica. El comediante de todos los tiempos, no necesariamente peruano, el que consideras tú que es como el maestro del género. Bueno, estaba de hispano, ¿no? A ver. Cantinflas. Cantinflas. Y de Europa, Charles Chaplin. Charles Chaplin. Y después Trepatín, era bravo, ¿sabes? ¿Qué es el éxito, Melcocha, para ti? ¿Ah? ¿Qué cosa es el éxito? El éxito no es de uno, el éxito lo hace el público, ¿no? El público que te dice, tú eres el bravo. Uno puede decir, yo soy el mejor, yo soy exitoso, ¿no? Ustedes son los que lo hacen exitoso al artista, ¿no? ¿Qué cosa es la felicidad? Felicidad es tener salud, no mucho dinero, divertirse sanamente, viajar con los hijos, estar con la familia. ¿Hay algo que te haya faltado hacer? Tienes 82 años, todavía, por supuesto, estoy seguro que te queda mucho tiempo de vida, pero hay algo que tú hayas dicho, caramba, me hubiese gustado hacer esto, grabarlo. No, ya no, porque ya he logrado lo que yo he querido como artista, ¿no? ¿Qué era? ¿Qué cosa? Ya he logrado todos los machos, soneros, he trabajado con el señor David, acá en el Perú me quiere todo el pueblo. ¿Tuviste alguna vez un amor imposible? Un montón de amores imposibles. A veces uno mira que la torre es muy alta, uno se enamora, ¿qué vas a ver? ¿Te rompieron el corazón alguna vez con el coche? No, no, en cuestión de las mujeres, yo tenía, como tocaba mi guitarrita, si pasaba una cosa negativa con una mujer, al toque, grababa mi guitarra y se acabó. Pero no era de llorar, de tomar, no. Si la mujer se va, es porque ya no te quiere, o el hombre se va, es porque ya no la quiere. ¿Para qué vas a exigirle? Ya te fregate, ya no te quiere, si se va con otro parcio, ¿qué vas a hacer? En una entrevista en la revista Somos hace mucho tiempo te preguntaron cuál era tu mayor habilidad, y tú respondiste orinar bajo el agua. Bueno, según la dimensión desconocida también. ¿Sigue siendo esa una de tus habilidades? No, 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 no se puede decir porque según el torino, porque va uno y le dice, te, 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 le digo, doctor, mi papá, papá, ¿qué, qué, 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 qué tiene? Tiene la próstata, le digo, ¿y qué cosa es pro, 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 que orina igual como tú hablas? O sea, estamos hablando del orín, pues, el chiste, claro, papá, ya. ¿Cuál es la mejor chapa que has escuchado en tu vida? La mejor chapa, uy, hay tantas chapas. Yo las chapas que hago no son alienantes, son chapas que veo, por ejemplo, un gorra pura, estoy en melón con zapato. Claro, claro. No, no es nada, pero hablo de fruta o alicate con ojo, no es nada. Pero tú juegas con la apariencia de la gente. Es su inquilidad. La pura que oye mi querido cocina con brazos. Es gordo. Claro. Pues si no, oye, acá de chacho. Bueno, te voy a pedir ahora sí antes de terminar que, por favor, bautizas a nuestros camarógrafos. Yo te digo cuáles son sus... Acá mi compadre, por ejemplo, este... ¿A quién? ¿A chacho? Intestino de perro. Acá mi compadre es muy serio, seje lagarto. Y acá está mi compadre Barrabás de Ambiente. Barrabás de Ambiente, lo mató a Pelucha. Lo has hecho reírme, primera vez que lo veo reír. Y acá el hombre, Romario, ¿cómo le pones acá? Aquí ya le puso Clark en Ayacuchano. Clark en toda de Supermarket tiene la leteja. Claro. Y aquí al hombre, a ver, su chapa. Que si su nariz fuera Dios, qué fortuno. Va a tomar un poco de agua porque si no... El Aguaruna es bueno para la cañería. Así es, exactamente. En alguna entrevista dijiste que tú lo que no querías era que una vez que te murieras empiecen a ensalzarte y que te hagan homenajes. Que todo debe ocurrir en vida. Pero si tuvieses posibilidad de definir tu epitafio, ¿cómo que te gustaría que la gente se refiriese a ti cuando ya no estés, Melcocha? ¿Cómo que me vean...? Cuando alguien diga, sí, Melcochita. ¿Cuál te gustaría que sea la primera referencia que venga a la cabeza del público cuando tú ya no estés, cuando te mueras? No, lo único que me viene es que la gente me quiere, me dice la leyenda viva, las criaturitas de tres años. No vayan, me dice yo. ¿Qué me ven? Claro. En la cara, pues, ¿no? ¿Dónde empezó ese del no vayan? Lo que pasa es que estaba en un programa con, hace muchos años, estaba Barraza, estaba haciendo entrevistas. Y Barraza, un otro video, en la cifichería, con el día de hoy, yo digo, ¡no vayan! O sea, que envidió, tomé de común y de ahí salió. Y de ahí quedó, ¿no? Quedó. Yo dije como una muletilla que todo el mundo asocia contigo, no vayan, no lean, no escuchan. Pero claro, uno dijo, sí, ya me tiene harto un artista, me acochito porque no. No vayan a meter acá, pero no solamente no vayan, ¡no trabajen! ¡No coman! Claro. Es como me dice, Marcosita, mando un saludo para el cumpleaños. Oye, que la cumplan muy feliz, mi querido amigo, y ojalá que la pasen muy bien y que en tu fiesta no vaya nadie. ¿Entiendes? Bueno, vamos a dar lectura a ver al papel que me pediste. Claro. El número para contratos, atención, a 948-150922. 948-150922. Este viernes, 19 de octubre, el mano a mano con Miguel Barraza, en el Maracaná, a partir de las 9 de la noche. Claro, el viernes. ¿Va a ser un duelo de chistes? No, vamos a ir mano a mano con el nano este que se cree el bravo, por ahí se va a ver, hermano. ¿Nos podrías adelantar un par de los chistes que vas a contar esa noche? No, esa noche no se puede, para esta hora se puede contar. Son casi las 10 de la noche, uno a ver ya, uno. Chistes lingüísticos, porque dice que uno, oye hermano, el hombre entra así, a su cuarto, se había olvidado la llave y regresa y encuentra a su mujer con su mejor amigo. Uy. Mi mejor amigo, después que te ayude a desgraciar un maldito, saca la pistola y mete cinco balazos a tu mejor amigo. ¿Tú sabes lo que dijo la mujer? ¿Qué le dijo? Así como vas, te vas a quedar sin amigos. Ya, uno un poquito más subido de tono. Un poquito más subido de tono. Voy a cruzar los dedos para que no me cierren el programa. Que una viejita estaba así. Le digo, doctor, acá vienen consoladores eléctricos. Sí, señora, aquí hay uno, no como se apague esta huevada. Bueno, Melcocha, tenemos que ir terminando el programa, yo te agradezco mucho por haber venido. Gracias. Y la verdad es que el uso es estupendo. Conversábamos con el doctor Huerta y él decía que él no se excede en nada, que trata de moderarse con el alcohol, que no fuma. No, se tomó mis aguas, pero después que acabas, pues te metes estos betobismoles, como magnesia, por un trago ya no pasó nada. Y a los ochenta y dos estás todavía operativo, ¿no? Porque has tenido una hija hace relativamente poco. Sí, porque todavía no es lo que pasa cuando yo voy a Estados Unidos, me compro inyecciones de alambre. Tú sabes. Porque el viagra ya no sigue. Ya no sigue. No, 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 porque yo trataba por eso que mi mujer tomó pastillas anticotectivas y hasta la pastilla salió en cinta. Bueno, tú tienes siete u ocho hijos. ¿Ah? Siete u ocho hijos son los que tienes. ¿Ocho qué? Hijos. No, yo tengo más chicos que el administrador de la maternidad, hermano. Ya, yo me joven. Tengo trece, pero la más... Trece hijos. La más chiquitita, pues son tres, pues. Cuatro, ocho y diez. Y por ejemplo, la menor, la más chica que tiene, ¿cuántos años? Ella tiene cuatro años. Mi adoración, mi hijita Cecilia, Esperanza y Constanza. Son mis tres tesoros. Por ella doy mi señora Montserrat Seminario, que pues ella está joven. Sí, sí. Y está contenta con su negro. ¿Cómo la conquistaste? Porque alguien podría pensar, ¿alguien mayor con una chica joven? No, lo que pasa es que cuando yo fui a Piura, la guía, jovencita, pues, yo a qué me va a hacer caso. Y estaba con un señor ahí que yo quería que eras enamorado. Pero al año siguiente voy y me agarro, oye, ¿no te acuerdas a mí? ¿Te acuerdas? Uh, la ley, ¿cómo estás? Y mis amigos, al día siguiente nos fuimos a Catacau. Y era un mujerón, pues yo me adviento, ¿no? Pero este es hincha, digo, porque hay mujeres que son hechas y a veces las tías creen que están enamorados de ellos. Claro. Entonces nos tomamos unos chicharrones, chichas, pues, unas chichas, unas chichas de cobre, y estábamos medio con sabor a carne ya. Entonces yo agarro esto y me adviento, ¿no? Y hasta que agarré, ¡pam! Y un piquito. Un chaplin, un chaplin. Aguantó el salto, hermano. Y tú dijiste, ella es. Ay, después ya vino el besucho ya, lagartija, pues, ¿no? El besúbio. Y después con el tiempo ya, hasta que un día nos fuimos al manicomio. ¿Al manicomio? ¿Al tel, o no? Para hacer el amor como loco. Dime una cosa, Melcocha, y tus hijas menores, ¿qué es lo que te dicen sobre tus shows, sobre tus chistes? ¿Entienden lo que dicen? Claro, se ríen y ya está. Amén, hago todo lo que hago con la chiquita. Lo celebra. Él se olvida. No vayas, me dice, imbécil, imbécil. Y a veces ella duerme conmigo y yo, acuérdate que tiene que levantarte temprano. Y se queda hasta las una de las mañanas. Tengo una última pregunta que hacerte. ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor de envejecer? Porque hay quienes dicen... Mira, el cuerpo humano tiene una cosa. Es perfecto. Porque llega el momento que ya no quiero vivir, porque ya... Contra más años, porque ya he hablado con viejitos así, que ya quieren morirse. Porque el mismo cuerpo pide ya, no quiere... O sea, ese mentira que está con los ojos, no quisiera morir. La mentira. Llega ya a 90, 95, ya no, ya me quiero ir, porque ya estás a volver la vida. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Te gustaría llegar hasta los 100 años? ¿Superar la hora de los 100 años? No, no, no mucho. Yo quiero vivir por lo menos tranquilo hasta los 110 nomás. ¿110? ¿Pero no tienes ni canas o te ves con tintán? No, sí, me meto tintán ahí, porque si no, para la cuestión de la autociedad, también hablé con el caramelo. ¿Cuántas veces? No, una vez nomás, el señor Atocondo, mi gran amigo, me hizo una cirugía bacán, que hace mucho sañar. Entonces, lo que pasa con esa arruga, eso, ¿cómo le llaman? Tienen un nombre... ¿El botox? No, 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 son bacterias. Entonces, te mueren y se viene la arruga, entonces te ponen bacterias de animales, bueno, y ahí se viene la... Bueno, me dice la producción que queda tiempo para un último chiste, que ya son las 10 de la noche, para cerrar, a ver, mi querido Melcocha. Un último chiste... Déjame repetir simplemente que este 19 de octubre vas a estar en el Maracaná con Miguel Barraza a partir de las 9 de la noche y repetimos el número para contratos, 948-150922, el gran Melcocha, con otro grande como es Miguel Barraza. Miguelito Barraza, tremenda persona. A ver, cerramos, ¿cómo? De Barraza... Pero no importa, ¿qué hora es? Ya a las 10 de la noche, ¿hay licencia para matarla? Abuelita, sí, le dice. Se dio que mi papá, chiquita de tres años, se mete a la cocina, a la cocinera le bajó su... Y él se sacó su... ¡No me cuentes nada! El domingo, en la apoyada, cuando venga toda la familia, ahí cuenta. Y abuelita... Y llega el domingo, abuelita, ¿cuento? ¡Cuenta, cuenta! Y la niñita la subió a la mesa y le dijo... Y saluda. Abuelita, abuelito, mamá, papá, madrina, padrino, chancaquero, resulta que mi papá se mete a la cocina, a la cocinera le bajó su esto, y ella sacó su... ¡Mamá, cómo se llama eso que le agarras a mi padrino! Un aplauso, por favor, para Melcochita. 82 años, felicitaciones, Melcocha. Y ojalá que nos volvemos a encontrar pronto. Ya, hermanito lindo. Hasta luego. Chao, nos encontramos... Ah, antes, los nombres de los ganadores, ¿dónde los tenemos? Acá, a ver, y a los nombres de los ganadores de los libros. Claudia Villanueva Arteaga, Edgar Manrique Castañola y Grace Rodríguez. Ellos pueden venir a recoger los libros mañana, ¿no? ¿Sí, producción? Que escriban a la página de Facebook de Nada Está Dicho, al fanpage, y ahí les van a dar las coordinaciones para que vengan a recoger los libros que han ganado. Mi querido Melón con barba. Estoy gordo, ¿ves? Ya me traumaste. Pensé que me había salvado, mi querido Melcochita. Fíjate cómo tendrán los zapatos desgastados. El tuberculoso que pisa un ciclo y siente el sabor. Hasta mañana. ¡Hasta de 20 días que regresa! Lucha Reyes, regresa. Hasta mañana, amigos. Nos encontramos mañana a las 9 aquí en el programa. Chau, chau. ¡No, no! ¡No, no! Loco, yo, loco, no!